Míramelo, Osamba, como lo tengo, Osamba, como tengo rojo, Osamba, saca, saca, Osamba, que calamida, Osamba, déjala que baile, Osamba, y no baila, Osamba, míramelo, Osamba, como lo tengo, Osamba, tiene basura, Osamba, saca, saca, Osamba, saca la mida, Osamba, déjala que baile, Osamba, para ti y patra, Osamba, míramelo, Osamba, como lo tengo, Osamba, yo tengo rojo, Osamba, yo tengo verde, Osamba, yo tengo azul, Osamba, saca, saca, Osamba, que calamida, Osamba, déjala que baile, Osamba, y no baila, Osamba, míramelo, Osamba, y no baila, Osamba, y no baila, Osamba, para ti y patra, Osamba, déjala que baile, Osamba, Baila, baila, Osama, míramelo, Osama, míramelo, Osama, como lo tengo, Osama, tiene basura, Osama, saca, 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 la mida, Osama, déjala que baile, Osama, adelante y patra, Osama, míramelo, Osama, cómo lo tengo, Osama, no tengo azul, Osama, no tengo verde, Osama, no tengo rojo, Osama, saca, 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 la mida, Osama, déjala que baile, Osama, y no baila, Osama, míramelo, Osama, míramelo, Osama, cómo lo tengo, Osama, tiene basura, Osama, saca, 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 la mida, Osama, déjala que baile, Osama, y no baila, Osama, míramelo, Osama, míramelo, Osama OSAMBA Saca, saca Allyz calamidad O-Samba Mira a la que bailes O-Samba idades patra O-Samba Míramelo O-Samba Míramelo O-Samba Como lo tengo O-Samba No tengo verde O-Samba No tengo azul O-Samba No tengo rojo O-Samba Saca, saca Allyz calamidad O-Samba Mira a la que bailes Music O-Samba Apple antipatra O-Samba Míramelo O-Samba Míramelo O-Samba Op … Cos憲 People No va a bailar O-Samba Osampas, 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 baila, baila, Osampas